Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la Palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros en este día jueves de la segunda semana de Adviento. Este tiempo tan especial de preparación para recibir de nuevo a nuestro Señor Jesucristo. Hoy para nuestra meditación seguimos con la historia que precede al nacimiento de Jesús. Ese nacimiento que es la razón de la celebración de Navidad y la razón de nuestra paz y nuestra esperanza. Leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos 4 y 5. Dicen así. Los versículos de hoy nos llevan al viaje de José y María a Belén. Un viaje en medio de un tiempo especial para María, la joven esposa de José que está no solo en cinta, sino que está ya bien avanzada en su embarazo. Le faltaba poco a María para tener a su niño, pero a pesar de eso tuvieron que prepararse para ir a un viaje. Un viaje de 94 millas más o menos, que era lo que había entre Nazaret y Belén. En el día de hoy nos parece eso corto, sobre todo si lo hacemos en automóvil. Pero recordemos que en aquella época no había automóvil, no habían guaguas, no habían trenes, no habían aviones. El viaje de 94 millas había que hacerlo a pie. O los que tenían asnos o burros, pues podían hacerlo en ellos. En las pinturas que vemos de ese viaje vemos a María en asno, pero en realidad la Biblia no nos dice nada de eso. Solo que José tuvo que llevar a María con él a Belén, porque Augusto César, el emperador, había mandado a hacer un censo y tenían que ir al pueblo de donde eran. Y José, como sabemos, era descendiente del rey David. Luego él era de Belén, la ciudad de David. El año pasado nosotros tuvimos que hacer un censo, recuerdan, y le pedíamos a todas las personas que lo hicieran. Pero para ese censo había muchísima ayuda, había información, instrucciones, podíamos mandarlo por correo, o hasta podía venir alguien a la casa para ayudarnos a hacer el censo si lo necesitábamos. Pero en el caso de José y María no había opciones, era obligatorio. Recordemos que ellos eran súbditos del imperio romano y esto había sido mandado por el emperador, pues de ellos dependían los impuestos que todas las ciudades le tenían que pagar al imperio. Y el impuesto dependía del número de habitantes. Luego María y José, como todas las personas que vivían en lugares donde no habían nacido, se tenían que movilizar para ir a su pueblo, a su ciudad natal, a inscribirse por obligación, porque así lo había ordenado el emperador. María y José tuvieron que salir como todos los demás, pero para ellos tuvieron que salir en un momento muy importante de sus vidas. Tuvieron que dejar el hogar que habían preparado para el momento de dar a luz, el hogar donde querían recibir a su niño, para salir a la incomodidad de un viaje, y me imagino deseando que pasara pronto para que María pudiera regresar a casa y tener su nene. Sabemos la historia, que ellos sí regresaron a Nazaret, pero después de un tiempo y no como ellos pensaban. Allí en Belén, aquel lugar donde tuvieron que ir, aquella interrupción que vino a sus planes, allí ellos recibieron bendición. Y no solamente ellos, sino que el mesonero, los pastores y todas las personas que estaban allí, recibieron una bendición que no habían esperado y que no habían podido recibir si José y María no hubieran estado en Belén. ¿Han tenido alguna vez que hacer algo que no habían planeado o que no quisieran hacer? ¿Han tenido alguna interrupción? De esas interrupciones que a veces nos llegan en el peor momento, interrupciones que no nos gustan, que no queremos. En general, las interrupciones no son buenas. No nos gusta que nos interrumpan el sueño. O en el momento que estamos cocinando, en ese momento crítico, que alguien nos llame por teléfono o toquen a la puerta. O que tengamos que hacer algo inesperado, cambiando todos nuestros planes. No nos gustan las interrupciones. Pero no han tenido también la experiencia de que después de una interrupción de esa, han tenido la sorpresa que el Señor les ha bendecido de una manera increíble, de una manera que no se habían imaginado. Yo las he tenido así. Interrupciones que cuando me llegan no me gustan. Pero sin embargo, después de un tiempo, encuentro y me asombro de ver cómo el Señor usó esa interrupción para traer bendiciones para mi vida, para traerme algo nuevo, para traerme un nuevo gozo. Increíble cómo el Señor que camina con nosotros usa a todo momento, aún las interrupciones que no nos gustan, para traernos bendición. José y María recibieron la interrupción confiadamente. Yo no los veo a ellos enfadados ni lamentándose, diciendo por qué nos tiene que pasar esto. Los veo caminando hacia Belén. Los veo confiando que el Señor que los llamó, que el Hijo de Dios que María traía en su vientre, nacería en el tiempo que el Señor querría. Que Dios estaba con ellos y los acompañaría, no solamente en Nazaret, sino en Belén y dondequiera que estuviesen. Yo espero que nosotros también en nuestro viaje, porque la vida es un viaje en nuestro peregrinar como cristianos, podamos vivir día a día, recibiendo lo que cada día nos traiga. Esas interrupciones pequeñas o grandes que a veces nos llegan, sabiendo que el Dios que nos dio la vida, que el Dios que nos mandó a Jesucristo para salvarnos, que el Dios que nos acompaña, el Dios encarnado, que vive con nosotros y en nosotros, está con nosotros en todo momento. Y que de cada cosa que nos pase, el Señor puede traer bendición. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos ayude a encontrar en esta época de Adviento el poder de recibirlo en todo momento. El poder de saber que cuando andamos con Dios, nuestra alma está bien. Que cuando andamos con Dios, podemos dar paso a paso, confiadamente, porque Dios nos ama. Dios está con nosotros. Dios nos acompaña en nuestro caminar. Gracias, Dios mío, por tu amor tan inmenso. Gracias por mandarnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por caminar con nosotros mano a mano. Ayúdanos, oh Señor, a amarte cada día más. Danos, Señor, más fe, de manera que al abrir los ojos cada día, podamos recordar que no estamos solos, que ese día vamos a vivirlo contigo y que nos vas a traer bendiciones. Bendiciones grandes y maravillosas. Bendiciones, oh Señor, de salvación. En el nombre de Cristo, de ese Cristo que murió por nosotros, que resucitó para darnos la seguridad de la vida y la resurrección, que ascendió y nos mandó el Espíritu Santo, que nos acompaña dándonos poder, paz y gozo, hasta el día en que tú vuelvas, Señor, y tu reino sea completamente realizado entre nosotros. Bendícenos en el nombre de ese Cristo. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward, en Gadesburg, Maryland. Bendiciones adorado. Pontificio, Maryland Bendiciones adorados por la Iglesia Metodista Edward. Bendiciones adorados por Dios,